Hola, buenas tardes. Hoy el segundo café, bastante más tarde de lo habitual. Habíamos pensado incluso en trasladarlo a la noche y realizarse al confinado de Moncloa, pero hemos pensado hacer un pequeño programa para comentar un poco cosas lamentables. Es decir, porque creemos que no hay ni tiempo ni palabras para darse cuenta que hoy es uno de esos días donde la política se ha convertido en un estercolero tan grande, tanta pena y tanta vergüenza de este país, que hay unos líderes como los que tenemos y que unos votantes que los voten, que uno se da cuenta que al final no sabe incluso si vale la pena hablar y explicar cosas de política porque el espectáculo es tan patético y tan vergonzante que uno se queda así con la boca hasta abierta. Y hablamos, entre otras cosas, de esa bronca lamentable, vergonzosa, patética entre el alcalde de Madrid y la delegada del gobierno que ha dicho incluso esa frase de intentar parar el tema y de decir bueno, luego a la salida nos pagan haciendo broma. Pero qué cojones de broma, señora delegada. Usted es una analfabeta funcional. Bueno, pero ¿de dónde la han sacado? ¿De dónde han sacado esta cohorte de lamentables personajillos mediocres? Que no saben hacer nada. Es que es tan triste. Luego vemos, que lo comentamos de ayer a la vicepresidenta, con la tontería de creerse, dice ser abogada, dice ser licenciado en derecho, de creerse que la constitución se cambia en una tarde. Hasta Pedro Sánchez ha comentado, se superponen a veces las conversaciones, que cambiar una ley no es cambiar la constitución, que eso lo sabe hasta un estudiante de primero de derecho. Hombre, Sánchez, pues si eso lo sabe hasta un estudiante de primero de derecho, lo que debes hacer es cesar a una vicepresidenta que es una borrega y una analfabeta. Pero ¿de qué gente te rodeas? ¿Qué miserable nivel tiene este gobierno, este país, donde cualquier mindundi acaba de vicepresidente, se cree alguien, se cree inteligente, y lo que son realmente son seres vergonzosos y vergonzantes? La bronca de unos, la bronca de otros, los pactos extraños de otros, que también la mañana ha sido muy movida, la tarde ha sido muy movida, entre Junts Parkat y Esquerra y la CUP, parece que al final se ponen de acuerdo lo que hemos dicho más de una ocasión, son conscientes de que en unas nuevas elecciones sus votantes se van a quedar en casa, porque si la política en general en el conjunto de España es patética y vergonzosa, no hay que desconder que en Cataluña ya empieza a ser un nivel de trogloditas. Ascensiones brutales, la gente cansada, la gente hasta las narices, todo el mundo alucinando, pero aquí parece que no pasa nada. Solo pasa que se suben los impuestos, se suben las cosas, se ataque incluso la inteligencia de la gente y la mayoría de los ciudadanos les importa un carajo. Claro, uno al final piensa, ¿vale la pena hacer algo por este país? ¿Vale la pena mantener esta clase política? Por cierto, Ciudadanos sigue cayendo las desapariciones, la gente que se va del partido, con críticas en este caso, nuevamente en esas rimadas, pero nadie se inmuta. Hemos llegado a esa situación de país donde parece que toda la vergüenza, toda la poca seriedad, parece que se convierte en normal. Vamos, lo curioso es que con la situación actual que estamos, lo que más se destaca en los medios es el corte de pelo de Pablo Iglesias. Es que somos un país, en serio, para tomarnos a cachondeo, somos un país que no nos extraña que luego vayan a Europa y les humillen constantemente. No nos extraña que altos cargos de economía se larguen de este gobierno. No nos extraña nada. Porque la verdad, y no por ser crítico y por desmoralizar al personal, lo hemos dicho más de una ocasión, esta pandemia debe servir para reforzar la democracia y para reforzar el país. Pero está claro que si nos movemos cuatro, si el resto se dedican a tocarse los cojones, como parece que es la norma habitual, si el resto ya les va bien esto, si al resto ya les va bien todo, hombre, pues los tontos seguirán mandando. No hay que decirlo de otra manera. Y la crítica debe ser dura. Debe ser, a veces, intentar incluso ser constructiva. Hombre, esta, por ejemplo, doble cara del PP que no se acaba de entender. Son conscientes todos sus varones, o la mayoría de ellos, que tienen un bluff como candidato y les da igual. No se mueven, no se inmuta, les da igual que les insulten, les da igual que torticen sus datos, les da igual todo. Porque al final, toda esta clase política, ¿saben para qué está ahí? Toda, y cuando decimos toda es toda, para llegar al final de mes y cobrar su sueldo. No es tan para servir. Es una clase denostada, y no vemos ningún líder, ni los que ganan elecciones, con la capacidad y el carisma suficiente para dar un golpe en la mesa y decir algo básico en este país. ¿De qué cojones van los políticos? ¿De qué cojones van los medios? ¿De qué cojones va la gente de este país? Eso sí, el gobierno presentando el nuevo plan para cobrar más a los autónomos, resulta que son los primeros que se dedican a levantar este país y son los más ninguneados a los que se olvida y a los que nunca se les deja de cobrar. De 90 a 1.200 euros al mes se va a empezar a cobrar. En fin, esto al final va a ser que muchos van a llorar y cuando vayan a llorar, algunos diremos con tranquilidad, oiga, pues ¿qué cojones hizo usted en este periodo? Y hay que hablar así, con rotundidad, porque si no se habla con rotundidad, si no se dicen las cosas con claridad, muchos se creen que todo está hecho. Y cuando estamos en el fondo del pozo, cuando estamos en lo peor que se puede estar, no se puede consentir ciertos comportamientos, no se puede consentir que una vicepresidenta de un país ignore qué es la Constitución diciendo ser licenciada en Derecho. Pero ¿qué hemos hecho estos 40 años en este país para que gente tan miserable se esté forrando a costa de todos? Pero ¿alguien ha hecho algo? O todos, ahí nos debemos incluir todos, los que hemos consentido esta situación y creemos incluso a veces que es una situación que ha llegado por lo que sea, parece que estamos conformes. Al final, lo que la gente busca en este país es la tranquilidad y le importa poco ni el vecino, recordemos cuando hablábamos de la pandemia al principio, de que está claro que hasta que no le afectaba a uno directamente, parecía ignorar, y luego la fragilidad mental y emocional de una mayoría de españoles que con tal de no levantar la voz, con tal de no decir las cosas, son capaces de tragar con todo. No nos extraña que el corte de pelo de Pablo Iglesias sea el tema del día, no nos extraña incluso más, diríamos, que a mucha gente con tal de olvidar este periodo sea capaz de perdonar actos vergonzantes del gobierno. No nos extraña nada. Porque la gran crítica que uno debe pensar no es tanto a los políticos, sino a todos los ciudadanos que permitimos con nuestros comportamientos que estas actitudes sean normales. Porque insistimos, no es normal una bronca entre un alcalde y una delegada del gobierno en público, no es normal el bajo nivel de la delegada diciendo de que a ver si me pagan por hacer un espectáculo, no es normal que una vicepresidenta del gobierno sea incapaz de saber qué es una ley, qué es la constitución, no es normal que la mayoría de políticos se hayan mentido en sus currículums para llegar donde están, incluidos unos y otros, y no es normal que no haya ni un puñetero profesional en ninguno de los partidos políticos de este país. Si cuando decimos ninguno es ninguno. Porque ninguno ha sido capaz de organizar una vida en la empresa ni como autónomo ni como nada parecido. Todos han tenido que chupar viviendo de su familia, de los contactos, de lo que fuera, para intentar medrar porque son unos auténticos ineptos e impresentables. Esa es la realidad de este país. Algún día hay que decirlo con claridad, otros días lo diremos entre líneas, pero lo que está claro que o alguien empieza a picar la mesa o algún político empieza a demostrar que es algo más que basura infecta de estercolero o realmente pues nada, ya lo ven, estaremos aquí durante dos años haciendo el programa, explicando batallitas, contando historias, algún día ilusionando, otro día no ilusionando, esperando que alguien mueva la patita y haciendo análisis y previsiones de gente anormal que no puede tomar decisiones normales. No puede haber elecciones cada día para que la gente decida, pero lo peor, cuando la gente decide, lo que es lamentable y aquí hablamos obviamente del PP, es que el partido no entienda el mensaje y siga enclaustrado en los meneos de un líder bluff, de unos consejeros más bluffs y que nadie acepte el reto. Hombre, los países se hacen como las empresas por el esfuerzo de muchos, pero principalmente cuando hay un liderazgo o hay algo detrás. Y a día de hoy parece que en este país ni hay liderazgo ni hay nadie detrás. más bien hay gente con ganas de rascarse los cojones, gente con ganas de que no me mareen y gente que le importa bien poco todo. Algunos suicidas nos dedicamos a explicar historias, represalias a patada, represalias que a veces ni se explican porque las asumimos, pero la realidad es que al final uno cuando ve escenarios como este lo que acaba pensando es ¿vale la pena ni tan siquiera explicar historias y contar historias en este país? ¿Vamos a dejar que ganen los malos? ¿Vamos a permitir que los malos sigan trapicheando como han hecho estos 40 años? Pues la respuesta ¿saben quién la tienen? Pues los oyentes. La respuesta la tienen todos ustedes, los que escuchan, los que no escuchan, los que deben reflexionar, si las ilusiones que se han tenido por el cambio unos días se han de dejar perturbar por los bluffs de algunos líderes que prefieren ponerse delante ellos que poner el país. Esta es la situación que hay. Como decíamos, no estábamos muy claros de si hacer el programa del café a estas horas porque pensamos vamos a hacer un desastre aquí, vamos a explicar historias que muchos van a agobiarse, pensamos vamos a pensar más bien en la noche, intentar hacer un resumen más claro, pero miren, al final algunos pensamos que si no somos suficientemente adultos para escuchar todas estas historias es que estamos en un país que no nos merecemos y la realidad no es los oyentes, no es los políticos, la realidad es todo este país. Un país de perdedores, un país donde la mayoría prefieren ser sometidos a simplemente esforzarse por conseguir algo. A algunos se nos cae la cara de vergüenza cuando ves que un ministro una presidenta, una vicepresidenta, perdón, o un presidente o un líder de la oposición, uno el otro y el otro, son seres vergonzantes que incluso en una empresa pequeña no tendrían opciones de nada. Y cuando uno ve eso que se convierte en normalidad y ve que la gente lo ve como normal, como si fueran algo impresionante, pues uno acaba diciendo váyanse españoles, váyanse todos a pasear. Porque al final o todos nos centramos o esto no salimos. Porque le hemos dicho e insistimos, estamos al fondo del pozo y del pozo se sale con esfuerzo, con profesionalidad y con talento. si pretendemos salir del pozo comentando el pelito del señor Iglesias, comentando las bromas de la vicepresidenta y sus modelitos, comentando las falsedades de los currículums del presidente, la nimiedad y el bluff de Casado, hombre, pues entonces más que comentar lo que deberíamos empezar a hacer es volver a esos tiempos pasados del 1500, 1600, levantar la mirada, mirar al cielo y decir ojalá Dios venga y nos ayude porque lo que es los humanos en este país somos incapaces de nada. Hay que insistir, hay que insistir, algunos vamos a seguir aportando nuestro pequeño toque, algunos se van a sentir desamparados, otros se van a sentir cabreados, lo hemos dicho por activa y por pasiva como repetimos muchas veces, algunos no estamos para tonterías ni estamos para permanecer toda la vida y vemos con tristeza que la situación actual parece que va a devenir en una estabilización de este régimen podrido y algunos preferimos hacer cosas más interesantes que perder nuestro tiempo porque los análisis son importantes pero las decisiones al final son más importantes y algunos a nivel personal hemos perdido mucho estos meses es inenarrable lo que se ha perdido algunos no son conscientes y no solo hablamos de tiempo hablamos de más cosas y estamos aquí desde el principio hasta el fin o eso pensábamos porque al final lo que te das cuenta es que y sumando todas las hormiguitas que hacen un trabajo excepcional aquí en el fondo somos los que somos y no hay que dejarse llevar por otras historias la gente la mayoría lo que buscan no es esto lo que buscan no es la democracia lo que buscan no es la participación lo que buscan es simple y llanamente que llegue el final de mes cobren su dinero y aumenten sus posibilidades eso es así y eso es algo que no podemos negar o se empieza a ver un cambio en este país o realmente el análisis va a ser muy sencillo vamos a tener Sánchez por año oposición de casados por años sus reinos de taifas cada uno mantenido mantenido por los hombres de negro desde Europa los sueldos reducidos los impuestos subidos y los señores feudales de la política mandando en este país mientras algunos quien le toque llorará y quien no le toque dirá que suerte que tengo porque somos un país tan egoísta somos un país que piensa que las cosas se deben hacer por obligación y luego nadie hace nada más que curiosamente por devoción devoción al dinero devoción al placer o devoción a lo que les dé la real gana hay que reflexionar cada uno individualmente sobre su cometido sobre lo que se puede y no se puede hacer también estamos cansados de todos aquellos y esto y esto sí que lo decimos muy en público que se creen que la solución a estos problemas es pues hacerse fanático de un partido estamos cansados también de todos aquellos que se pasan el día diciendo y que tiene carlas contra vox y que tiene carlas contra no sé qué en serio prefiero que haya 50 oyentes que que haya 50.000 analfabetos quien crea a estas alturas que haya algo contra algún partido que coja apague y se vaya aquí como dice alguien de los chats hay que sumar y si no apartarse esa es la realidad que hay que empezar a valorar hay mucha gente infeliz en este mundo hay algunos oyentes infelices que se creen que su incapacidad deben vomitarla cada día para molestar a aquellos que trabajamos habitualmente nos preocupa poco vamos a decirlo también con claridad pero a veces hay que reflexionar en voz alta y todos aquellos que sean fanáticos de un partido sea el que sea que por favor se vayan de este canal hay que trabajar duro hay que esforzarse y quien crea que por estar detrás de unas siglas alguno es más que otro pues fuera aquí tenemos unas normas muy claras en el chat ni insultos ni cosas parecidas o empezamos a aplicarlo desde el principio todos o mal camino llevamos hemos dicho muchas veces que estaremos lo que toque estar pero lo que no podemos estar es cada día leyendo subnormalidades y lo decimos así de claro de gente que debe estar acomplejada de gente que no sabe bien bien de qué va las cosas y aquí no tenemos la verdad absoluta ni mucho menos ni los oyentes la tienen pero aquí si sabemos algo es de intentar explicar y analizar la política desde el respeto máximo que se puede tener hasta aquellos que no piensen como nosotros hasta el mismo bluff de casado podemos decirlo así de claro porque aquí lo que intentamos es explicar a dónde se puede llegar y dónde todos podemos estar mejor esto no va de un partido esto no va de incluso unas proclamas unas soflamas esto no va de nada de eso esto va de algunos que nos esforzamos cada día en intentar interpretar tres millones de historias intentar analizarlas con un equipo detrás para que la gente pueda analizar y decidir por ellos mismos no para dar argumentos a un partido u otro no para dar argumentos a un líder u otro quienes crean que ese es el sentido del canal pues sinceramente también están equivocados y lo podemos hacer mejor y lo podemos hacer peor y las reflexiones un día de tarde como hoy pueden sorprender a más de uno pero cuando llegamos a una situación excepcional como las que estamos donde vemos con vergüenza la actuación de los políticos no solo hay que culpar a los políticos sino hay que culpar a toda esa gente que vive a su alrededor a toda esa gente que se cree que la política es un circo a toda esa gente que no es capaz de ver que cuando un político cobra seis mil ocho mil euros al mes por decir subnormalidades por decir chorradas se lo estamos pagando con el esfuerzo de nuestro sudor y algunos dormimos poco por intentar explicar esas historias y algunos lo hacemos porque nos da la real y puñetera gana seguramente más tranquilos estaríamos más relajados estaríamos y no tenemos ninguna necesidad de explicar nada hay que reflexionar todos hay que empezar a pensar todos porque al final las cosas acaban sucediendo pero muchas veces suceden sin que nadie intervenga y a algunos les gustaría romper barajas romper otras cosas pero aquí simple y llanamente explicamos las cosas que creemos que hay que explicar y que creemos se deben explicar si les parece nos vamos a emplazar a más tarde en el confirmado de la noche vamos a ver si alguna palabra ha servido para algo lo que hemos dicho todos los que sean fanáticos de un partido y aquí nos centramos exclusivamente en este tema y lo decimos con claridad en Vox que piensen que por ser de un partido ya pueden insultar al resto ya pueden hacer lo que quieran tienen la puerta abierta para alargarse y no molestar más porque esos comportamientos sí que son de extrema derecha y son de auténticos fascistas y hay que decirlo así de claro a quien no le guste escuchar las historias pues lo tiene muy fácil aquí no estamos para tener fans aquí no estamos para tener vítores aquí estamos para explicar y contar cómo funciona la política del país qué movimientos pueden ser interesantes ya que no le guste oiga pues tiene muchas cosas más interesantes que hacer puede comentar el tema del pelo puede ver el programa esta noche creo que hay sálvame o alguno de esos o puede incluso gargarear pensando en su líder mientras se fuma un puro y a eso no nos dedicamos aquí quien no lo vea haya ellos algunos por suerte porque es suerte llevamos trabajando muchos años para que gente que no lo ha hecho nos toque un poco los cojones nos vamos a emplazar a más tarde como siempre nosotros vamos a seguir con este trabajo no vamos a defallar y seguimos pensando que estamos en el mejor momento para los cambios en un reforzamiento importante de la democracia porque todas estas cosas que hoy decimos hace unos meses prácticamente no se podían decir y eso aunque alguno no lo crea y no lo entienda es un avance para el bien nuestro de nuestros hijos y de todos nos emplazamos a más tarde como decimos como siempre seguimos vamos a ver vamos a ver